Hola, bienvenidos a este curso donde explicaremos los diferentes servicios, soluciones y herramientas que tenemos en Microsoft Azure. Soy Marco Orbalan, fundador ISEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que tenemos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento son, primero disponer de un PC. Necesitaremos tener una conexión a internet para podernos conectar al portal de Azure y realizar todas las prácticas que hemos preparado para ti. Para poder hacer todas las prácticas necesitaremos disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos esta cuenta gratuita tendremos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. Con esto tendrás suficiente para poder realizar todas las prácticas que hemos preparado para ti. El índice de este curso cubrirá los siguientes conceptos. En primer lugar hablaremos genéricamente de todos los conceptos que tenemos en la nube, independientemente del proveedor que hayáis escogido. Esto nos ayudará a ver de forma global todas las cosas que la nube nos tiene preparadas. En segundo lugar veremos los conceptos principales de Azure, es decir, cómo hemos implementado los conceptos de nube en el proveedor de Microsoft. Para acabar veremos las diferentes soluciones que nos proporciona el portal de Azure. Veremos que con esto podremos cubrir la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos. Los objetivos que tenemos en el curso son, en primer lugar aprenderemos los diferentes modelos de nube que tenemos. Es importante escoger bien el modelo que pueda cubrir todas las necesidades de nuestra organización. En segundo lugar describiremos los servicios principales en Azure. Necesitamos conocer todos los servicios para ver en qué orden y cuáles son los que tenemos que implementar en nuestra organización. En tercer lugar implementaremos las diferentes soluciones que tiene Azure, así como describiremos las herramientas de administración que nosotros podemos tener, tanto de forma gráfica como en CLI o PowerShell. Hasta aquí este vídeo sobre Azure, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre conceptos cloud haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.